Hola, voy a hacer una interfaz en Java NetBeans. Con estos botones voy a poder controlar esta nave, el cuadrado negro. Vamos a suponer que es la nave que yo voy a controlar mediante estos botones. Arriba, abajo, a la derecha, hacia la izquierda. Pongamos atención aquí. Cada punto rojo, ha de cuenta. Cada vez que yo le oprima estos botones, en flechas, arriba, abajo, izquierda, derecha, la nave va a avanzar un punto rojo. Es decir, si yo le doy, la nave está aquí. Si yo le doy al botón hacia abajo, la nave va a avanzar hacia este punto. Luego, si oprimo el botón hacia la izquierda, la nave va a avanzar hasta este punto. Pero la nave no debe de chocar, así que debemos de evitar combinaciones que nos haga chocar la nave. Cada vez que nosotros oprimamos estos botones con flechas, va a aparecer aquí la combinación. Esta es una pantalla. Por ejemplo, si yo oprimo dos veces el botón hacia arriba, va a aparecer en la pantalla 0, 0, 0. Observemos. ¿Qué pasa si yo oprimo dos veces el botón hacia abajo? Pues la nave va a avanzar hasta este punto y luego a este punto. Pero ahí no pasa nada. La nave no choca. Tenemos que hacer que la nave llegue hasta esta meta. Esta como estrellita amarilla. Entonces, ¿qué combinación nos hará que lleguemos hacia ahí? Pues nos hará que lo oprimamos una, dos, tres, cuatro veces el botón hacia abajo. Pero, ¿qué combinaciones debemos evitar para que la nave no choque? Pues debemos evitar, este punto rojo es la meta. Debemos evitar que la nave tenga las siguientes combinaciones. Por ejemplo, que tenga, si le damos hacia abajo en el botón, aquí hacia abajo, va a avanzar aquí, a este punto. Luego, si le damos hacia la izquierda, va a avanzar a este punto. ¿Y qué va a pasar? Peligroso, ¿no? Vamos a chocar. Entonces, nos va a aparecer una alerta y nos va a decir que es una ruta peligrosa. Y esa combinación no debe de ser. Entonces, la combinación 1, 1, que es hacia abajo. Y 0, 1, que es hacia la izquierda, 1, 1, 0, 1 es peligrosa. No debemos de tomar esa, esa ruta, ¿no? Es peligroso. Nos va a aparecer una alerta. Luego, ¿qué otra combinación? La combinación, si le damos al botón este, hacia abajo, 1, 1, pero le damos a la izquierda. Es decir, 1, 0, también es peligroso llegar aquí. Entonces, la combinación 1, 1, 1, 0 es peligrosa. Entonces, ¿qué otra combinación? Todo esto lo vamos a hacer ahorita en una interfase, ¿no? Con los botones. ¿Qué otra combinación es peligrosa? Bueno, la siguiente combinación peligrosa es 1, 1, es decir, hacia abajo. Luego, 1, 1 y 0, 1. Es decir, 1, 1, 1, 1, 0, 1, porque es a la izquierda. Es decir, le da el botón abajo. Luego le da el botón abajo. Luego le da hacia la izquierda y produce un choque. Entonces, no. Entonces, la combinación 1, 1, 1, 1, 0, 0 produce un choque. ¿Qué otra combinación? Bueno, la combinación... Voy a volver a poner esto de rojo. Luego la combinación 1, 1, 1, 1, 1, es decir, abajo. Luego otra vez abajo y hacia la derecha. Es decir, 1, 1, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 también produce un choque. Y hay más combinaciones, pero no voy a poner todas esas combinaciones. Vamos a comenzar con estas y pues ya luego ustedes le pueden agregar las combinaciones que pueden producir un choque para no ser muy larga la cadena. Vamos a utilizar una cadena. Es tipo string, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a abrir la interfase en Java. Ya tengo abierto NetBeans. Ahora vamos a empezar a crear la interfase. Crear los botones para poder mover la llave. Entonces, se me puso un poco lento esto. Bueno, vamos a darle para nuevo proyecto. Luego le ponemos control nave. Vamos a desactivar aquí. No lo vamos a necesitar. La clase principal. Ahora vamos a... A ver, se está cargando aquí. El paquete. Control nave. Se llama el proyecto. Vamos a crear dos nuevos paquetes. Paquetes, Java Package. Le vamos a poner imágenes, imágenes. Ahorita les voy a explicar por qué. Y otro. Pero... Bueno... Al otro le vamos a poner... Ventana. Es decir... Lo que vamos a... Para controlar la nave. Bueno, aquí donde está imágenes... Aquí tengo unas imágenes que yo voy a utilizar para los... Para ponérselo a los botones. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Las voy a copiar. Y las voy a pegar aquí en el paquete imágenes. Luego, en el paquete ventana... Voy a crear un nuevo JFrame. Un nuevo formulario. Le voy a poner... Interfaz. Esto es para poder controlar la nave. Se me va a abrir la siguiente. Entonces voy a empezar a poner los botones para poder controlar la nave. Para eso ocupo un... Button. Vamos a ocupar cuatro para poder hacer los... Pues los... Movimientos de la nave. Arriba. Abajo. Izquierda. Ustedes lo pueden decorar como quieran. No me voy a fijar mucho en esto porque el video se va a alargar. A este pues... Vamos a darle click y nos vamos a... Icon aquí. Y luego... Aquí en imágenes... Pues... Es la... La imagen hacia arriba creo que es esta, ¿no? No, esa es a la derecha. Entonces no. Es... Será esta. Esta es. Hacia arriba es esta. Va a quedar así más o menos. Lo vamos a ajustar. Así. Luego... Hacia la derecha... Uy... Uy... No, no, no. Le doy click. Y luego aquí otra vez ahí con... El paquete de imágenes. ¿Cuál es la... De hecho... Ah, si no, esto es hacia la izquierda. Ay, no. Qué... Qué desastre. Esta es hacia abajo. Y creo que no queda más que esta. Hacia la derecha. Sí. Hacia la derecha. Vamos a ajustar. La verdad no va a quedar muy bonito que digamos, pero... Es nada más para... Enfocarnos. Para... Tarnos una idea de... Luego el botón... Ahorita los voy a acomodar bien. Botón hacia la izquierda. Otra vez no voy a... Icon. Y creo que es la... ¿Qué? La número... No. Número uno. Izquierda. Número uno. Así. Y luego hacia abajo. ¿Cuál es la que me falta por poner? ¿Cuál es la...? Ya se me olvidó. Fecha... Flecha número... ¿Dos? No. ¿Cuatro? Hacia abajo. Sí. Entonces... Así. Vamos a acomodarlas. No se ve muy... Muy... Simétrico, muy... Pero... Nada más para no perder mucho tiempo en esto. Lo voy a dejar así. Luego vamos a utilizar un... Tetsphere. Aquí se van a poner... Cada vez que nosotros le demos clic al botón... Aquí se va a ir poniendo uno, 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 cero. Editamos texto. Y lo dejamos en blanco para que se pongan los... Las combinaciones de números. Le vamos a poner un nombre a esta pantallita en blanco. Aquí en cambio de variable le voy a poner txt pantalla o como ustedes quieran llamarle. Pero usualmente yo utilizo ese nombre. Le doy ok. Ahora vamos a ponerle nombres a los botones. Este ven aquí. Este le voy a poner arriba. Es el botón arriba. Este le voy a poner derecha. Este le voy a poner izquierda. Y este le voy a poner abajo. Entonces, ¿qué más falta? Falta un botón para poder aceptar, para enviar esa información. Botón, ahí lo voy a poner aquí. Le voy a poner de nombre enviar. Enviar. Ay. Mejor lo dejo así. Le voy a poner un fondo. Un fondo, un fondo color amarillo, algo llamativo. Ahora observemos cómo queda esto. Así queda la interfase. La verdad no se ve bonita, pero eso lo van a decorar a su gusto. Es decir, vamos a aplastar a la izquierda. Se va a enviar aquí. Vamos a mover la nave con estos botones. Y ya que tengamos, le damos enviar. Ahorita van a ver. ¿Qué otro botón nos falta? Nos falta uno para... darle atrás. Si nos equivocamos, queremos regresar. Y otro para borrar. Borrar. Borrar lo que hemos puesto. Los podemos poner... Acá estos botones. Atrás, borrar. Entonces, vamos a empezar con la programación. ¿Qué es lo que tenemos que programar primero? El botón enviar. Es decir, vamos a poner las combinaciones que no se deben de permitir. ¿Cuáles son esas combinaciones? Pues las combinaciones... Las combinaciones son... No. Primero me voy a ir a los botones arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Qué va a pasar cada vez que yo le dé clic a estos botones? Me voy al botón arriba. El botón arriba... ¿Qué combinación tenía el botón arriba? Tenía la combinación 0, 0. Es decir, cuando nosotros aplastemos el botón arriba, va a aparecer... Va en la pantallita que está arriba. Es decir, en esta pantallita... En esta pantallita aquí arriba va a aparecer un 0, 0. Si le aplasto el botón, dos veces arriba va a aparecer 0, 0, 0, 0. Pero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se llama esta pantallita? Bueno, le pusimos TXT pantalla. TXT pantalla. Luego vamos a poner el método setText. Hoy te voy a explicar esto. ¿Qué combinación es hacia arriba? Es 1, 0. ¿Qué significa esto? Aquí me está marcando error porque me falta el número más. El signo más. Me está marcando pantalla error aquí en TXT pantalla. Vamos a ver... ¿Cómo se llama la pantalla? Ah, es que le puse mal el nombre a la pantalla. Fíjense, ¿ves? TXT... TXT pantalla. Me voy aquí otra vez. Y ahí está, fíjense. Me tiene que aparecer en verde. Bueno, ¿pero qué significa esto? Bueno, este es el código, ¿no? Lo que está entre estas llaves es el código del botón arriba. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros le demos clic? Significa que con esto, TXT pantalla.setText Lo que se va a escribir lo que ya se tiene en el control. Y con esto que está aquí, TXT pantalla.getText Permítelo leer lo que ya se tiene en el control y se le va a concatenar el número 1. Perdón, el número 1, 0. Pero, ¿qué significa? A lo mejor no queda claro todavía. Pues vamos a probar, ¿no? Vamos a correr esto. Por el momento nada más tengo programado el botón arriba. El setText y el getText son métodos. El setText es un método que nos permite escribir en el control y el getText nos servirá para leer lo que está dentro del control. Se está corriendo el programa. El netlink por lo regular es un poco lento. Entonces, nada más tenemos programado el botón arriba. Si nosotros le damos hacia abajo no va a aparecer nada. Pero si le damos hacia arriba, fíjense, aparece la combinación. Perdón, hacia arriba es 0, 0. Bueno, entonces lo programé mal. Bueno, voy a... Voy a modificar esto, hacia arriba es 0, 0, ¿no? Entonces, ahora sí voy a correr este programa. Está corriendo apenas, ahorita va a aparecer. Ok, nada más programé el botón arriba. Entonces, al darle clic yo es 0, 0, ¿no? 0, 0. Fíjense, si le doy otra vez 0, 0, va a aparecer nuevamente. ¿Qué significa? Bueno, voy a explicar. Txtpantalla.setText nos permite escribir lo que ya se tiene en el... Nos permite... Bueno, esto es algo así, ¿no? Dice aquí, muestra lo que tengas en la pantalla y concaténale 0, 0. Es decir, al inicio no hay nada en la pantalla. Así que le vamos a darle hacia arriba, lo único que va a aparecer es 0, 0. Fíjense, 0, 0. Luego, otra vez, muestra lo que tengas en la pantalla. Es decir, pon algo en la pantalla y luego concaténale el 0, 0. Es decir, lo que tengas en la pantalla, concaténale el 0, 0. ¿Qué tenemos en la pantalla? 0, 0. Le vamos a volver a poner... Se va a poner otra vez 0, 0. Si le damos arriba. Es decir, escribimos 0, 0. Y con el Get Text, mostramos lo que ya había en la pantalla. Nuevamente, por si no queda un poco... Yo creo... Yo sé que el inicio puede resultar un poco difícil. XT pantalla es el nombre de esta pantalla. ¿Sí? Así le puse. Le pudieron haber llamado como ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, al hacer clic en el botón arriba, el único que tengo programado, se va a escribir lo que se tiene en el control y con TXT pantalla junto a Get Text se permite leer lo que ya se tiene en el control y se le va a concatenar el 0, 0. Se me olvida la combinación. Vamos a copiar este código. Y lo vamos a poner en los demás botones. Es decir, los demás botones es hacia la derecha. ¿Cuál es la combinación hacia la derecha? El botón aquí dice derecha. Se genera un evento, ¿no? Nada más lo único que le vamos a cambiar es la combinación, que es 1, 0. 1, 0. Igual vamos a hacer con los demás botones. Luego va a hacer el botón izquierda. Aquí dice izquierda, action, perfecto. En inglés no es muy bueno, la verdad. Es 0, 1 hacia la izquierda. Y luego hacia abajo es, ahí creo que, abajo, es, ¿cuál es hacia abajo? 1, 1. Entonces, ya tenemos programados estos botones. Ahora vamos a correr, correr esto. Y luego, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, es 0, 0. Nada más le cambio, ¿no? La derecha le pongo 1, 0. Sí, 1, 0. 1, 0. Y hacia abajo es, hacia abajo es, 1, 1. Hacia abajo es, hacia abajo es, 1, 1. Entonces, ya, voy a correr esto. Lo corro, lo corro, y vamos a probar los botones. Recuerden, arriba es 0, 0. Le voy a arriba. 0, 0, 0, arriba. Ay, ¿qué estoy haciendo? 0, 0. Arriba 0, 0. Ya lo cambié. Ok. Lo vuelvo a correr. Arriba es 0, 0. A la derecha, ¿qué es? 1, 0. 1, 0. Abajo es, 1, 1. Si le doy otra vez abajo, otra vez, 1, 1. A la izquierda, es 0, 1. Si le doy otra vez abajo, 0, 1, 0, y así. Luego, ya que tenemos las combinaciones, le vamos a dar enviar, pero el botón enviar todavía no hace nada. No lo hemos programado. Entonces, vamos a programar el botón enviar. Le damos clic. Y vamos aquí dentro de, de este código. El botón enviar se llama jbutton1. Ok. Si yo le cambio el nombre al botón enviar, si yo le pongo el botón enviar, pues se pongo enviar. Así se va a llamar el botón. Fíjense, en darle clic, ya aparece enviar. Action perform. Quiere decir que aquí dentro de estos llaves vamos a programar el botón enviar. Vamos a programarlo entonces. Entonces, vamos a aclarar una variable de tipo string llamada cadena. ¿Cuáles son las combinaciones peligrosas? Bueno, las combinaciones peligrosas las voy a poner aquí. Son una de las que puse ahorita, 1, 1, 1, 0. Pero son más, ¿no? 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Oye, 0, 1. Y 1, 1, 1, 1, 10. Quiere decir, las peligrosas es darle al botón abajo y darle el botón a la derecha. Va a chocar. Luego, darle al botón abajo y darle el botón, a ver, no, perdón. Darle el botón arriba, perdón, abajo y luego 0, 1 a la izquierda choca. Luego, abajo 1, 1 y a la derecha también choca. Es decir, 1, 0. Luego, darle dos veces abajo y una vez a la izquierda va a chocar. Es decir, son estas cuatro combinaciones. Son más, pero para no poner muchos valores voy a poner esos nada más. Entonces, string cadena y voy a poner como es un array. Es decir, va a tener varios. Vamos a...